Como vemos, la llegada de personas en Patera a Canarias se complica. Por eso el presidente Fernando Clavijo se ha reunido esta tarde con el vicepresidente de la Comisión Europea para trasladarle el drama humanitario que se vive en la frontera sur de Europa. El resultado de este encuentro nos lo cuenta el propio presidente, que nos puede atender en directo. Fernando Clavijo, buenas noches. Usted se encuentra en Galicia con motivo del Foro Latoja. Ahí ha tenido lugar esa reunión. Cuéntenos qué conclusión saca de ese encuentro. Bueno, la verdad es que buenas noches, en primer lugar. Da la sensación de que en Europa nos entienden más que el propio gobierno de España. El vicepresidente no solo estaba al tanto de la situación, tenía todos los datos, sino que además comprendía la situación migratoria que vive la Unión Europea con carácter general y especialmente la ruta canaria que es la más peligrosa en estos momentos. A partir de ahí nosotros le pedíamos la posibilidad de un encuentro de regiones afectadas intensamente por este fenómeno migratorio que previsiblemente en los próximos meses se va a intensificar más y el propio vicepresidente manifestaba esa voluntad de poder habilitar ese espacio de encuentro para que la Unión Europea y especialmente los Estados miembros pongan las medidas paliativas o de alguna manera compensatorias a aquellas regiones que estamos directamente afectadas por este fenómeno. ¿Y cree que hay un compromiso real de la Unión Europea? Porque ayer mismo en la reunión de los ministros del Interior de los 27 se siguieron poniendo pegas al pacto por la inmigración. Ese es uno de los asuntos que hablamos. Ahora mismo hay una propuesta legislativa que abarca más o menos el 75% de las siete medidas que se quieren habilitar. Se quiere habilitar, por un lado, una respuesta al fenómeno migratorio, sobre todo en África, en tres niveles. Un primer nivel con los países de tránsito y emisores, un segundo nivel de una definición de lo que es la frontera de la Unión Europea y que puede haber una respuesta única, no, según el país, la respuesta de una manera o de otra. Y luego todo eso revertido de un carácter solidario, porque se es consciente de que al final o si se hacen políticas de desarrollo en África o la gente va a querer seguir saliendo, buscando un futuro mejor o huyendo de la inestabilidad política, de la hambruna, de la sequía o de la propia muerte y de las guerras civiles. Y ahí es donde ese espacio de las regiones, pues Grecia, Italia, España, que estamos más directamente afectados, sería conveniente poder empujar para que la Unión Europea, al menos en mayo, antes de mayo del próximo año que serán las elecciones, pueda aprobar este proyecto legislativo que permitiese dar una respuesta única, al margen de, insisto, articular el despliegue, por ejemplo, del Frontex en la zona de Canarias, que no se hace porque el gobierno de España no quiere y no acabamos de entenderlo, porque al final el Frontex salva vidas y están llegando, como ustedes han dado cuenta ahora en el informativo, están llegando, pues, pateras sistemáticamente a nuestra comunidad autónoma, a nuestras islas, y en muchas ocasiones nos estamos enterando por los propios ciudadanos que llaman al 112. Luego ahí, esa respuesta tiene, y ese impulso legislativo que ha capitaneado el propio vicepresidente de la comisión, es importante que lo pongamos o que lo aprobemos antes de que llegue mayo del 2024. Aprovechando que hablamos con usted, queremos preguntarle por la investidura fallida de Alberto Núñez Fijo. Ahora se abre un nuevo escenario, ¿y qué papel jugará su partido, Coalición Canaria? ¿Ustedes apoyarán una investidura de Pedro Sánchez? Nosotros estamos donde siempre hemos estado, nosotros el papel que vamos a jugar es el de la defensa de Canarias, el de respeto a Canarias y el de, por supuesto, resolución de los problemas de todos los canarios. En su momento, esa agenda canaria se la dimos a los dos partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista. Fue el único partido, el Partido Popular, el que se quiso sentar a negociarla, a trabajarla y a comprometerse. Y ahora mismo, pues, estamos a la espera de las consultas de que su majestad el rey designe o no a un nuevo candidato o candidata. Y a partir de ese momento, si nos llaman, nos sentaremos a negociar como siempre. Y, como siempre, que somos nacionalistas, pero somos constitucionalistas, lo haremos dentro del margen de la legalidad, del respeto a la Constitución y, por supuesto, poniendo por encima de todo a Canarias.